Una madre llorando porque le mataron al hijo Un hijo que pone su fe en un rifle y un crucifijo Un nene que ve aburrido vivir con un sueldo fijo Si abres tus ojos, verás lo que te digo Por la calle deja muerte, cárcel, deuda Perse, con la glici nada puede resolverse Jesucristo te da vida y la calle te deja Muerte, cárcel, deuda Perse, con la glici nada puede resolverse Jesucristo te da vida y la calle te deja Muerte, ya morán, suelta la glici, you ain't about that life Será otro vendiendo coke que se quede spray Dejas tu cría sin pay, aquí cualquiera tiene el ton Pa detonarte el ton, daddy in your car, that's right Daddy, la historia es la misma, sube el ranking Tranky es la tuya, buscando anillos, Charles Barkley Te vas muriendo en la calle, llaga tras llaga Sin maqui, tanto joseo y tal vez mueras tiroteado en un parque No sé, la calle tiene dos filo, así como Iván y los dos filo Dicen muerte infinita en cada final, cada soldado caído Pensaba igual, y en el punto ya se tuvo que reemplazar Por la calle te deja muerte, hombre Aunque no es mutuo, su amor es auxilio Esclavo de tu dolor, Cristo es el exilio Mera, Pablo, Emilio, en tu corillo hay tibio Yo ando con Cristi, andando Biblia a domicilio La calle deja muerte, cárcel, deuda Perse, con la glisi nada puede resolverse Jesucristo te da vida y la calle te deja muerte No es muerte, cárcel, deuda, Perse, con la glisi nada puede resolverse Jesucristo te da vida y la calle te deja muerte No es muerte pa'l que no siga las reglas Les dan un botonazo y nadie los arregla Los he visto jurar que nada les aterra Y terminan choteando y empacando el closet pa' Inlaterra Mi hermano, en este juego no existe unos hitters La calle está calentona, caliente como los hitters Y que aunque te quedes por los Nueva York es como Jitter Siempre hay un prestado que te suena a la banda de los Beatles Ni el matur no remas que los que están muertos Aquí suben y van a los viajeros como un aeropuerto Amárrate los buchis y los tienes sueltos Que el agua te va a tocar aunque estén en medio del desierto Y te pides, la movie no es como tú la percibes Aquí Johnny Depp nunca va a ser pirata del Caribe En la real, el sueño de la calle es irreal Se despierta, busca aquí nadie es legal La calle es lo que deje Muerte, Kaisel, deuda, verse Por la blizz y nada puede resolverse Jesucristo te da vida y la calle te deja Muerte, Kaisel, deuda, verse Por la blizz y nada puede resolverse Jesucristo te da vida y la calle te deja muerte Nada más predecible que el guión que ofrece la calle En cristian Y nada más predecible que el guión que ofrece Cristo Jesús Yeah, pide la verdad Y en el R.C. Dejar la calle y buscar a Cristo no es de cobarde Dímelo En carnes puedes hacerlo Jesús es la alternativa De las consecuencias no se huye Pero no es lo mismo pagar consecuencias sin Jesús a tu lado Que pasar las consecuencias con el maestro Que todo lo sana, que todo lo perdona Y que tu historia la hace nueva